Como estrigueña tu piel hay, tu corazón corriente, como tu boca cantante, así te quiero ver. Y ahí en tu ojos negro, con mi dolor, yo alegrí tu sonrisa, y tu pelo en la visada, y tu corazón corriente. Que quiero, por ti, que soñe mi amor, por ti, me pasé el día cantando, por ti, por la noche soñando. Como estrella tu piel, tu corazón tu siente, como tu boca cantante, a ti te quiero Y hoy en tu ojos negro, no le ven tu sentimiento, y tu colomba visada, y te invito yo, te quiero Por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!